Más de 336 mil personas que han sido estudiadas, de las cuales ya 173 mil 975 dieron negativo a SARS-CoV-2, por lo tanto fueron descartadas como COVID-19, pero el día de hoy se acumulan 117 mil 103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados, acumulados de COVID-19 que hasta el momento tenemos en México. Sin embargo, solamente el 17 por ciento de este total de casos son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, son los casos activos, estos 19 mil 629 y son los que representan precisamente la epidemia reciente y la que puede todavía continuar transmitiéndose en el país. Así también, lamentablemente, 13 mil 699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es nuestro mapa acostumbrado ya.